¡Hola comadritas! ¡Muy buenos días! Bienvenidas a un nuevo videíto. Mi nombre es Yansi para esas personitas nuevas que aún no me conocen. Chicas, yo sé que las he tenido abandonadas, pero la verdad sí hemos andado un poquito ocupadas, no hemos tenido chance de andar grabando, pero ya volvimos. Ahorita vamos a ponernos a la baja el piso porque tenemos un nuevo integrante de la familia. No más que no lo encontramos, se los perdió aquí adentro de la casa. Aquí está Calen. Y vean, vean cómo nos dejó el piso. Vamos a lavar todo eso. No más que ahorita estamos buscándolo, pero no lo encontramos para enseñárselo. Ahorita se los vamos a enseñar, comadres. Bueno, si es que lo encontramos. Así que, manos a la obra, comadres, pues ya encontramos, ya encontramos a Morita. Ay, no, se hizo del baño. ¿Te hizo del baño? No, mi verdad, se hizo del baño. Morita, ella es Morita, es un erizo. Ya me hizo del baño. No, que nos vaya a meter para dar. Ella es la que nos hizo todo el baño. No, hizo del baño. Ella es Morita, y es la que hizo todo este desastre. Chicas, Morita es una niña muy desastrosa. Es una niña nocturna que le gusta andar en pliega toda la santa noche. Pero en el día, se la pasa dormida. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo vas? Comiendo pipí. Da, ya se salvan otra vez. Ay, Dios mío. Deja echarla en su boca. La bocita. Y bueno, comadres, pues empezamos a limpiar todo el desastre que hizo Morita, porque aquí todos vamos a limpiar, porque todos quedamos que las cacas, las pipís, cuidarla y todo, era responsabilidad de todos. Desde el más chiquito al más grande. Entonces, pues, nadie, ahorita nadie andaba renegando, porque ya habíamos quedado en eso. Aunque en realidad, chicas, no es tanto cuidado, porque como ellos son animales nocturnos y solitarios, entonces, lo menos que uno debe de estar ahí como de agarrándola, este, jugando con ella y esas cosas. Entonces, eso no es necesario. Nada más es como, pues, limpiar las cacas, darle de comer. ¡Gracias! 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 Comadres, y después de haber lavado el piso, empezamos a trapear. Le dimos como unas 4 o 5 pasadas al piso para poderlo secar, porque no he comprado el jalador del agua, y la verdad, pues, siempre se me ha olvidado, pero ya me lo voy a comprar porque sí, sí lo necesitamos. Pero, pues, aquí, bueno, por el momento, aquí andamos en chinga, este, trapeando para acomodar ya después las cosas. Comadres, y, pues, ya después de haber limpiado del otro lado, nos pasamos acá al lado de la cocina. Aquí le tocó a Mérida y a Rancés, este, lavar, porque, pues, ya nos habíamos cansado yo y mi hermano de tallar ahí el piso, aunque acá, pues, ya era más, más poquito, entonces, pues, no era tanto, tanto trabajo. Nomás movimos el refrigerador y ya. Y, pues, aquí, al último me tocó darle a mí la trapeada, porque le había tocado a Mérida, pero yo no creo que la iba a dejar bien, entonces, este, dije, pues, deja dársela yo. Me puse a darle una trapeada buena para después acomodar el refrigerador a su lugar. Y, pues, aprovechando que andábamos de limpieza extrema, este, Mérida se puso a darle una limpiada al refrigerador, porque ya íbamos a hacer la despensa, pues, que si se dan cuenta, estaba vacío el refrigerador, entonces, este, íbamos a hacer la despensa, pero dije, primero hay que limpiarlo, sacar lo que, lo que no se ocupa, lo que nos sirve, y ya, este, para después hacer la despensa y acomodar todo bien. Y, pues, en lo que Mérida terminaba de limpiar el refrigerador, yo me puse a calentar el caldito de pollo. Había hecho caldo de pollo un día antes para eso almorzar, entonces, pues, aquí estaba el caldito de pollo. Me quedó súper rico, comadrita. Yo tenía muchas ganas de caldito de pollo con cebollita y chilito, y, pues, así no lo comimos. Chicas, pues, ya después de haber terminado de comer, a Rancés le tocó recoger el comedor para que todo quedara otra vez limpio. Chicas, como se pueden dar cuenta, a Marcia le tocó lavar los trastes y a Rancés platicarle ahí a un ladito. No se crean. Este, yo estaba dándole lo último pasadito al piso para que quedara bien limpiecito todo, y después me puse a limpiar el refrigerador por fuera porque creo que a Mérida se le pasó ese punto, pero, pues, no pasa nada. Yo lo hago. Y ya después me pasé aquí a la cocina para darle también el remate a la cocina, limpiarla, y me puse a lavar la estufa, pero por mientras me puse a, este, me gusta limpiarla con este que es de Maestro Limpio porque desengrasa bien. Y, pues, en lo que hacía efecto, el Maestro Limpio en la estufa, me puse a limpiar aquí el gabinete donde está lo de las especies y ahí el aceite y todo el chinguirín que se pone ahí en la cocina. Me puse también a limpiar ahí porque después me iba a poner a lavar la estufa, pero necesitaba que estuviera bien remojado del Maestro Limpio. Chicas, pues, ya que hizo efecto el Maestro Limpio, me puse a limpiar la estufa, las parrillas las voy a estar lavando, pero me gusta lavarlas con agua caliente porque siento que así se le quita la grasa más, más fácil, mucho más fácil. Aparte que con el Maestro Limpio, como les había comentado, es muy buen desengrasante, entonces me facilita el trabajo, la verdad. Comadres, y ya después de haber limpiado y lavado todo, me puse a darle la última pasada aquí a la cocina Comadres, pues, después de estar, de haber terminado de limpiar la cocina, me voy a poner a poner, voy a poner esta repisa que les estuve haciendo caso y la mandé a hacer. De hecho, hace ratito le hablé a la muchacha a la que, donde mandé a hacerla y pedí otra porque siento que no va a ser suficiente una, entonces, este, ahorita la vamos a estar poniendo esa para ver cómo queda, ya mandé a pedir, ya mandé a hacer otra, entonces, este, pues, ya la otra, ya después la pongo. Esta chica la pienso poner aquí, en esta parte de aquí, aquí lo pienso poner porque aquí quiero comprar un espejo y poner aquí el espejo y la otra la voy a poner del otro lado, solamente porque ahorita vamos a estar poniendo esta porque, pues, la otra todavía no me la trae. Entonces, este, pues, vamos a la obra, chicas. Comadres, pues, ya después le hablé a mi hermana para que me ayudara a estar agarrando las repisas para yo poder taladrarla porque yo sola no podía porque como está pesada y está grande, entonces, pues, se me iba a hacer complicado, pero aquí estaba mi hermana y mi hermana se puso a ayudarme. Ya saben que es algo súper rápido esto. Chicas, ya después de haber instalado las repisas, le di una limpiadita y me puse a acomodar mis bolsos para ver cómo se iban a ver y la verdad, chicas, que me encantó. Fue súper buena idea, muy buena inversión. No me arrepiento. Comadres, pues, así quedó. Este, ya les había comentado, aquí quiero poner un espejo. Nada más que ese espejo, pues, sí me sale poquito carito. Ahorita no tengo presupuesto para comprarlo. Ya mandé a hacer otra de esta para ponerla aquí. Y esta me estuvo saliendo en 250 o 270, no me acuerdo, pero no me salió tan cara. Y, este, y se me hizo bonita, se me hizo práctica. Y la otra creo que me la entregan, este, yo creo que en unos dos días, porque, este, creo que todavía no han traído la madera. Y, pues, el espejo yo creo que en estos días lo voy a estar comprando. Obviamente les voy a estar enseñando. Y, pues, bueno, sí me gustó esa idea, estuvo bien. Comadres, y, pues, ya después me pasé a darle, pues, una acomodada a mi cama. Ya saben, la limpiadita leve que siempre necesitan los cuartos para que se vean ordenados, se vean limpios y recogidos. ¡Gracias! Chicas, pues, ahorita voy a ir a echar esa ropa a lavar y, este, voy a comer porque no he comido y ya tengo hambre. Pero nomás quiero, pero quiero echar primero eso a lavar para que en lo que esté comiendo la ropa se esté tallando y se esté enjuagando para ya cuando termine ya nomás bajar y tender. Chicas, pues, ya que eché a lavar la ropa, ahorita vamos a prepararnos de comer porque, la verdad, ya tengo hambre. Pero aquí está mi hermana. Ella va a estar haciendo... Ay, ya las está haciendo. Ella está haciendo unas ricas enchiladas. Comadres, y también me voy a estar preparando unos dumplings del Costco que mi hermana Marcia me estuvo comprando. Ahorita los voy a preparar para comérmelos. Pero también me voy a estar comiendo unas enchiladas. Yo deje a voltearlos, dorarlos por los dos lados. Comadres, pues, aquí están mis dumplings. Yo les voy a estar agregando esta salsita que ya traían en el paquetito. Y le voy a estar agregando un poquito más salsa soya. Y le voy a estar agregando salsita macha. Ay, nomás que no quiero echarle como tantos cacahuates y eso. Y vamos a echarle limoncito. Y para que vean las comadres que le esté poniendo limoncito. Ay, ay, se me fue. Se me fue, se me fue, se me fue. Comadres, pues, ahora sí, a probarlos. Chicas, pues, ya después de haber comido me puse a sacar la ropa para de ahí tenderla. No era mucha ropa, nada más eran unos, nada, unas garrillas ahí. Comadres, pues, hasta aquí les voy a dejar este videíto. Espero les haya gustado mucho. Yo sé que hoy no lavé mucha ropa porque ya habíamos lavado anteriormente. Ahorita los chicas están en la escuela, ya no tardan en salir. Y, pues, bueno, yo ahorita me voy a estar este, arreglando mis uñas porque les falta, vean. Entonces, ahorita las voy a estar este, poniendo bonitas. Y, bueno, chicas, pues, nos vemos en un próximo video. Les mando un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!